CUNADELANOTICIA.COM Pérez Ciudad, Municipalidad de Pérez, Intendencia Pablo Corzalini, Pérez va a estar mejor. CINADELANOTICIA.COM 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 Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General Oscar Barrio Nuevo, San Luis 2145 Rosario. CINADELANOTICIA.COM Una nueva edición junto a ustedes por Canal 14 de Cableo Edición, 18 Digital o 10 de San Lorenzo en simultáneo para aquellos que estén en la histórica ciudad de la provincia de Santa Fe. Bueno, arrancamos el programa y tenemos un programa muy pero muy interesante, pero si el señor director quiere y me acompaña, vamos a empezar a ver unas imágenes que tomáramos de lo que se conoce como patio de la madera, el viejo y conocido patio de la madera. Histórico, patio de la madera de la ciudad de Rosario, donde los rosarinos van todavía, no tanto como antes quizás, o en todo caso hasta cierta hora van a descansar, a dar una vuelta. Digo hasta cierta hora porque el tema de la inseguridad se ha tornado complejo. Quiero que ustedes vean un poco las imágenes. A ver si nos podemos detener en esa un poco, señor director. Bueno, fíjese, esto es uno de los lugares del patio de la madera. Allí, bueno, no voy a explicar porque esto es demasiado escatológico para la hora en la que estamos, pero bueno, Orines, un hedor impresionante. Esto a cualquier hora del día, esto está tomado evidentemente durante el día. O sea, sigamos con las fotos. Todo abandonado. En teoría, acá se va a realizar el famoso mercado del patio, como se lo conoce, que ya fue presentado en su momento por las autoridades, que va a tener 6.000 metros cuadrados y habrá 35 puestos. Esperemos que a ver esto se implemente cuanto antes. Fíjense un poco las imágenes. Esto es calamitoso, ¿no? Porque este lugar, por ejemplo, no voy a contar algo personal, pero de chico yo lo transitaba, jugaba al fútbol. Ya no se puede jugar más al fútbol en un sector porque fue entregado directamente al capital, ¿no? Digamos, a McDonald's. Y toda la zona donde antes estaba McDonald's, no la fotografiamos porque era sacar fotos a lo verde. Es verde, pero es un baldío, evidentemente, el sector que está sobre calle Caferata, ¿no? Caferata y Córdoba. Estamos hablando metros, ¿no? De la estación de ómnibus Mariano Moreno. El turista, esto que se vende como una ciudad turística, la ciudad de Rosario, la primera imagen que tiene es esto, ¿no? Uno se baja, ve esto, con, bueno, los olores que dijimos. Esta es la ciudad de Rosario que se quiere mostrar. Hay que ver cómo será esta obra, pero la verdad, ¿qué quieren que les diga? Hablando con vecinos de la zona, ¿qué me decían? Esto baja el sol y está entregado a la marginalidad y a la delincuencia. Dealers vendiendo cocaína, esto hay que decirlo. Prostitución. Me van a decir, sí, está bien, la prostitución es una cuestión privada, no la podemos reivindicar. Perfecto. Pero sabemos que a donde hay prostitución, luego comienza a haber droga. Los hoteles de la zona ya se han transformado en suerte de bunkers. Otra cosa, me contaba, los chicos que por ahí piden, y con esto no quiero ser menos preceptivo ni mucho menos, están relacionados a estos dealers de la droga, entonces le hacen de campana, ¿no? Cuando hay algo medio raro, algo que no... De hecho, yo cuando tomaba las fotos me miraba en una forma media rara. Esto es lo que tenemos, y la primera vista, eso es lo que quiero hacer en cambio, la primera vista del turista que viene a Rosario. Yo en su momento pude fotografiar, en una foto que se hicieron virales, una riña entre dos cuidacoches que terminó con un baleado. En su momento, no la pasamos ahora porque es de otro tema. Y de otro día, pero a plena luz, digamos, a plena vista de todos. Esto es lo que estamos viendo en la ciudad de Rosario. Y quiero cerrar con esto. ¿Qué me dicen varios vecinos? Que hay una intención, en todo caso del municipio, habría que corroborarlo, pero habría una intención del municipio de generar en esta zona, a ver, una suerte de caos, de pandemonium, ¿para qué? Para poder vender los terrenos, porque hay muchas casas todavía, y son zonas muy cotizadas porque están cerca de las facultades, construir en la zona nuevos edificios. Entonces, ¿la idea cuál es? Llenar de marginalidad, llenar de droga, de una forma intencionada, obviamente, con el abar de la policía. Porque esto, a ver, la famosa seccional séptima, que también incluye el lugar donde yo vivo, el famoso barrio Pichincha, la famosa seccional séptima, ustedes recuerden, el barrio Luis Agote, el asesinato del baterista que era el verdulero. Bueno, siguen sucediendo cuestiones, pero me quedo en esto, espero que no sea así, pero dicen que hay una intención clara de desmejorar el lugar, ¿para qué? Para favorecer proyectos inmobiliarios, entonces la gente vende, cansada, ¿quién va a querer vivir ahí? Vende, se va y queda el lugar propicio para desarrollar proyectos inmobiliarios. No nos oponemos al progreso, no nos oponemos al desarrollo urbanístico, mucho menos, pero me parece que son cuestiones a marcar. Así queríamos comenzar el programa, ya le damos la bienvenida a José Núñez, él es diputado nacional por Cambiemos, y le agradecemos mucho que esté aquí en nuestro estudio. ¿Cómo te va, José? Muy bien, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo se encuentra la realidad de, uno dice Cambiemos, pero principalmente el PRO, ¿no? ¿Cómo se encuentra la realidad del PRO en la provincia de Santa Fe? Bueno, en principio muy bien, con mucho trabajo, con muchas expectativas de cara al futuro, y bueno, llevando adelante esta ardua tarea que es gobernar la Nación y tratar de solucionar cada uno de los inconvenientes y los problemas que se van suscitando. Muchos por la herencia recibida, que no nos gusta hablar de herencia, pero lamentablemente nos dejaron un país devastado, con muchísimas problemáticas, entre ellos un tema que está muy candente, que es el problema energético, una inflación de tantos años en un 750% acumulada, que no ha sacado de competitividad el mundo. Y el tema Cambiemos tratando de poder replicar lo que se hizo a nivel nacional en nuestra provincia. La idea es poder darle una opción a los santafesinos. Yo recién te escuchaba en tu introducción y cuando decía si esta era la ciudad que quería mostrar el Partido Socialista para los turistas, y la verdad que el Patio de la Madera no escapa la realidad que vive la ciudad. Y la ciudad es un lugar que hace 25 años más o menos que gobierna el socialismo, y con los problemas que esto implica. Hay un abandono del espacio público, hay un gran abandono en el tema urbanístico, una tristeza que la verdad que a nosotros nos preocupa y creo que nos ocupa para poder desarrollar una propuesta que a los rosarinos y a los santafesinos le convenza y puedan animarse como se animó la nación a un cambio que también le vendría a nuestra provincia y a nuestra Rosario. Porque esto que vos contabas del avance de la delincuencia y todo eso, es un problema que no ha podido darle respuesta al socialismo. Entonces cuando hablamos de Cambiemos a nivel provincial, yo siempre le planteo a algunos socios del Frente Progresista, a algunos partidos asociados al Frente Progresista que también nos acompañan a nivel nacional, como el Partido Demócrata Progresista, como la Unión Cívica Radical, que el gran desafío, a mi modo de ver, es poder participar de una propuesta para los santafesinos y para los rosarinos que le vengan a dar solución a los problemas que el socialismo no ha podido darle respuesta. Ya 25 años en la ciudad, 9 años en la provincia y tenemos los problemas que tenemos. Yo cuando a veces nos comparan y en alguna de las comparaciones nos exigen, nos ponen la vara muy alta a un gobierno de 7 meses y ellos se ponen una vara muy baja a un gobierno de 25 años en la ciudad o a un gobierno de 8 años y medio en la provincia. Ahora, siendo la cuestión constitutiva del PRO, de Cambiemos, si vos querés, en todo caso, que es el PRO más un sector del radicalismo, hoy por hoy. Yo la otra vez lo definía, y con esto no quiero que se enoje nadie de la Fuerza Amarilla, pero como una suerte de archipiélago. ¿Por qué? Islas, cada uno con un jefe, entonces un diputado respondía a otro, otro diputado respondía a otro, pero quizás faltaba un poco más de unidad. ¿Por qué? Porque el PRO quizás es un partido aluvional que se tuvo que constituir de un momento a otro, rápido, no es un partido centenario, por ejemplo, como el radicalismo, como el socialismo, o inclusive como el peronismo más joven, pero quizás no de otra manera. Esto, al haberse constituido de forma aluvional, tuvo que recurrir a cuadros políticos de diferentes fuerzas. Esto uno lo ve en las delegaciones, por ejemplo. ¿Vos a qué sector perteneces político, hoy por hoy, te pregunto esto, y cómo están las relaciones con otros sectores políticos? Porque lo que me dicen es que por allí hay diferencias internas, que si bien el agua, la sangre por ahora no ha llegado al río, como se dice, pero que a veces está a punto de llegar. Vos me preguntabas en el PRO propiamente dicho. Sí. Bueno, yo no veo ninguna, por suerte, ninguna diferencia, ni ninguna interna. Creo que el PRO está más unido que nunca. Y trabajamos todos en equipo y estamos afrontando cada una de las problemáticas y dándole solución a todas. Y estamos trabajando muy unidos. Se acaba de conformar la Junta del Partido La Nueva, donde el presidente Federico Angelini, y consensuando con todos los sectores del PRO, se ha armado una lista de unidad, no hubo elecciones porque se ha llegado a un criterio donde todos hemos estado de acuerdo. Yo no veo esa división, ni siquiera la veo dentro del Frente Cambiemos, porque con COPE, con Barleta, con Marcucci, en el Congreso de la Nación hemos trabajado de manera muy orgánica y hemos decidido todas las cosas que hemos votado, las hemos decidido juntos. O sea, para que el televidente, por decir, es prevenido, entienda. Hoy el liderazgo indiscutido del PRO en la provincia de Santa Fe lo tiene Federico Angelini. Es el presidente del partido y nosotros estamos trabajando en equipo y apoyando este enorme trabajo que tiene por delante Federico. Obviamente que esto también se debe a que Miguel del Cel está ejerciendo como embajador en Panamá. Entonces surgió la necesidad de que el presidente esté en el territorio. Por eso Federico hoy ha demostrado en todo este armado tan corto que ha tenido el PRO un gran trabajo y buenos y excelentes resultados. Claro. ¿Y cómo está la relación con el propio radicalismo? Porque, a ver, el radicalismo, si bien un partido centenario, también, a ver, ¿cómo podemos decir? Ha demostrado que tiene una capacidad de pragmatismo importante. ¿No? Para, de alguna manera, tener una estrategia a nivel provincial y otra estrategia a nivel nacional. Sí. Yo creo... Mirá, nosotros en principio tenemos un buen diálogo con todos los sectores del radicalismo. Hemos conformado una mesa de trabajo donde estamos buscando todas aquellas coincidencias que tenemos y ver cómo ofrecerle a la ciudadanía soluciones para los problemas. Y cuando nosotros centramos nuestro esfuerzo en las coincidencias, no tenemos diferencia. Porque tanto los radicales como los que integramos el PRO y alguna otra fuerza política como la UCD o como la demócrata progresista, todos queremos más seguridad, todos queremos mejor infraestructura, que la ruta esté bien en la provincia. Todos reconocemos que hace años que no se hacen rutas, que no se hacen escuelas, que no se hacen hospitales, se empiezan de hospitales y se termina uno. Entonces, cuando vos vas al problema, a la matriz del problema, tenemos una enorme coincidencia. Ahora, obviamente, ellos tienen también sus propias internas porque tienen tres sectores bien claros y definidos, que es el de universidad, que integra Marcucci con Barletti y Corral. El grupo es Carapina. Sí. Ahora se les suma el MAR, que es Julián Galdeano, y después tienen el otro grupo, que el NOA puede ser, el que está, por ejemplo, el Ministro de Seguridad y otros tantos. Ellos tienen algunas diferencias. Me detengo allí. José Corral, la persona de José Corral, en un momento aparecía como el candidato, quizás, de la unidad de Cambiemos. Ahora, yo hablo con sectores del PRO, no voy a dar nombres, pero me dicen que Corral ya directamente no es Angelini. Corral está más relacionado a Germán Mastrocolla, era, por ejemplo, un diputado, si bien hoy dentro de Cambiemos, pero de extracción, podemos decir, peronista sindical. ¿Por qué Corral dejó de ser la figura, digamos, que contenía a todos? No, yo entiendo que, obviamente, él ejerce un liderazgo dentro de la Unión Cívica Radical. Nosotros dentro del PRO tenemos nuestros propios liderazgos. Claro. Y en la mesa somos parte igual a la hora de llegar a acuerdos. Yo creo que Corral puede ser una alternativa dentro del grupo de la UCR, y nosotros vamos a tener nuestras propias alternativas. El PRO hoy ha crecido de una manera exponencial, y nosotros tenemos también nuestros propios candidatos, nuestros propios líderes, que pueden llegar a competir en una interna abierta, en el caso que se arme Cambiemos, como compitió Mauricio Macri con Elisa Carrió y con Ernesto Sanz. Yo creo que en ese sentido tenemos que mirar. La unidad no va a surgir que vamos a aceptar tal o cual candidato a gobernador, por ejemplo. No. En su momento, cuando se llegue el momento de definir, veremos quién está mejor, y veremos si hace falta llegar a una lista de unidad, o cada uno presentar su alternativa, y que la sociedad pueda elegir quién es el candidato que mejor pueda representar a la fuerza Cambiemos. Claro. Para finalizar, quería preguntarte sobre qué proyecto estás trabajando, más precisamente, en la legislatura, en tu trabajo como legislador. Bueno, todo el mundo que me conoce sabe que yo tengo una inclinación y una vocación muy fuerte por todo el tema de los sectores industriales. Estoy trabajando en varios proyectos de leyes para la provincia de Santa Fe a nivel nacional. Estoy yendo a todos los parques industriales, a todas las empresas, a ver la problemática, porque sabemos que las cosas no están de la mejor manera, y viendo de qué maneras ofrecemos soluciones junto con la provincia y con los municipios donde pertenezcan esas industrias. Y bueno, en ese eje me muevo generalmente yo. Yo después, obviamente, donde me requiera tanto sea el presidente o la provincia, pero fundamentalmente me vas a ver trabajando siempre con los sectores de la producción y con la obra pública. La verdad que Santa Fe, para poder ser un polo industrial de excelencia, también requiere mucha inversión pública en el desarrollo de las comunicaciones, rutas, trenes, vías navegables, y bueno, tratando de ir acelerando y gestionando que las obras, un poco, digamos, supervisando también, que las obras se hagan, la ruta 33, la 34, que se van a transformar en autopista, la A012, los accesos a los puertos, y que además sirven para que disminuyamos los accidentes, o sea, que cumple dobles funciones. Bueno, en este sentido, y también relacionado a lo que decís, ahora sí para finalizar, el gobierno de Mauricio Macri, a ver cómo podemos decir, de alguna manera se opone al progreso de la industria, de la industria nacional, y más precisamente lo relacionado a la sustitución de importaciones. Te pregunto, ¿no?, porque hay un número importante de desocupados, esto lo viene manifestando la Unión Obrera Metalúrgica desde hace tiempo, que cada vez, lamentablemente, se incrementa más, o desocupados, o suspendidos. ¿Qué opinas al respecto? No, mira, el presidente Macri sabe perfectamente que de esta situación que no han dejado, que no han llevado, se sale trabajando. El tema de la sustitución de las importaciones, te podría hablar horas, pero si te la tengo que resumir, es después de una inflación del 750%, lo único que ha logrado el gobierno anterior es sacarnos de competitividad de todo el mundo, porque no se puede cerrar la economía y vivir con lo nuestro. Eso es una gran mentira que nos dejó el expresidente Néstor Kirchner, porque vivir con lo nuestro debería ser también que los alimentos que nosotros producimos, que son para más de 500 millones de habitantes, en Argentina hay 40 millones de habitantes. ¿Qué hacemos con el excedente de alimentos? Si vos no le vendés al mundo, si vos no le compras al mundo, no te van a comprar porque existe la reciprocidad. Y después hay una organización mundial del comercio que regula el comercio internacional. Nosotros no podemos alegremente, como hacía el señor Moreno, cerrar las importaciones. Lo que debemos hacer es que nuestra industria tenga mayor competitividad. Ahora, ¿cómo hacemos para que tengan mayor competitividad si tiene una inflación del 30 o 40% anual como lo hemos heredado? ¿Cómo hacemos? Es imposible. Mirá, nosotros tenemos los salarios a niveles al mismo nivel que Alemania. La realidad es que un asalariado argentino se da vuelta y no le alcanza para vivir. Qué loco, ¿no? Entonces, ahí hay que atacar el problema desde el fondo. Nosotros no vamos a permitir que nuestros industriales, que nuestras empresas, nuestras fábricas cierren porque entran productos del exterior. Pero sí lo que tenemos que hacer es hacernos más competitivos, más productivos y ir regulando el comercio. Pero a la Argentina hay que desarrollarla. Y para desarrollarla hay que bajar costos. Por ejemplo, el tema de las autopistas, de las vías. Por ejemplo, la Argentina no tiene ferrocarril. Hoy un productor que quiere producir en la ciudad de Salta un campo sumamente productivo no puede producir porque no puede pagar el flete al puerto. Entonces, si nosotros seguimos con este nivel de comunicaciones somos ineficientes como Estado porque no le estamos dando solución al productor. Después pagamos, en Santa Fe, por ejemplo, la energía más cara de la Argentina. Eso ni habla. Bueno, pero hay que hablarlo porque son temas. Yo a veces lo veo... Hoy vengo de un parque industrial. Y el parque industrial... Hay una empresa particularmente que tiene en el casco urbano, en Rosario, 45 empleados. Hizo una planta para 200 empleados. Si le dan gas, se muda mañana y toma 200 empleados porque las ventas las tiene. Resulta que la provincia no le da ni gas ni luz eléctrica. Entonces, esas empresas no se pueden desarrollar. Hay un montón de empresas... Porque yo veo que se hace mucho hincapié, Antonio, cuando cierra una empresa. Pero no hay mucho hincapié todas las que se vienen abriendo. Y segundo, otra cosa que no veo es que la provincia esté trabajando codo a codo con estos lugares, con estas empresas, porque hay empresas que quieren crecer y no las dejamos. Entonces, estos problemas hay que atacarlos de fondo. Ahora, ¿cómo se solucionan? Están trabajando, en vez de ponernos a pelear entre nosotros, los políticos, y echarnos la culpa unos con otros... Yo lo invito al Ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe a que me acompañe, porque él conoce bien esta problemática. Hay 34 parques industriales en la provincia de Santa Fe. Solamente el 15%, o sea, 5 por una encuesta que hicimos desde la Nación, están en condiciones de poder recibir una empresa más en su parque. El resto, el 85%, no pueden porque no tienen ni luz ni gas. Entonces, que se dediquen a facilitarle a nuestras empresas santafesinas a darle energía. Tenemos un parque industrial en Rosario que se quiere abrir, no tiene la obra de energía. Entonces, las empresas se quieren mudar, quieren tomar gente y la provincia no le puede dar los servicios. Entonces... José Núñez, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, allí lo escuchaban ustedes hablando sobre varios temas al legislador nacional por la provincia de Santa Fe de Cambiemos. Vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia TV. Regresamos. Cunadelanoticia.com Donde nace la información. Siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. Cunadelanoticia.com ¡Gracias! 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 Pérez Ciudad Municipalidad de Pérez Intendencia Pablo Corzalini Pérez va a estar mejor Ciro Ricci Ciro Ricci Intendencia Pablo Corzalini Avenida Alberdi 614 Teléfono 439-82-91 www.cirricci.com.ar 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 Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario Secretario General Oscar Barrio Nuevo San Luis 2145 Rosario ¿Cómo le va? Buenas tardes, estamos en cuna de la noticia En esta parte, fútbol, algo de lo que quedó del clásico Bueno, miren, clásico, si juegan los equipos de primera Realmente le quiero poner la palabra clásico Como jugó nada más y nada menos que la reserva campeona de este equipo leproso Y la reserva de Rosario Central, bueno, ¿quién ganó? Ganó el 0 a 0, no, ganó nada más y nada menos que ni un sol boy por penales Y lo que se rescata de este clásico es Dicen la entrega, dicen cómo jugó cada uno Lo que queda es que los jugadores que jugaron ya algunos Participaron de la primera división en el torneo pasado Y no se destacaron en este superclásico rosarino Ni en el domingo pasado, ni en este que pasó, ni en el que vendrán Imagino, porque si juegan otro clásico de reserva Parece que van a quedar los mismos nombres Y no se van a destacar como lo vienen haciendo en la primera división Junto a los jugadores de la primera división Sí, para hablar de este festejo que se hizo de parte de Denis Rodríguez Me parece que estuvo de más Denis podrá hacerlo en su casa, con su familia Pero no justo cuando no está la gente de Newsom Boys Sino cuando está nada más y nada menos que la gente canalla Por otra parte, en la primera división destacar que Uno ya está conformado, que me parece que es el equipo leproso El otro, como que todavía le falta uno Quieren que firme Teo Gutiérrez Teo Gutiérrez está en Brasil con los Juegos Olímpicos, con Colombia Bueno, Pekerman es el técnico de la selección colombiana Y Olarticochea, el de la Argentina Coudet, seguía esperando la firma Por ahora todavía no pasa nada Chacho, vendrá o no vendrá Teo Gutiérrez Bueno, es lo que quiere el técnico de Canalla Técnico de Canalla, que en un ranking que se hizo Es y será uno de los mejores del torneo pasado Futuro de Canalla, por ahora, 12 de agosto Se dice que comienza el torneo Para el equipo leproso, va a tener que jugar esta Copa Quien sabe cuándo, porque falta que juegue nada más y nada menos Que Colonia Unión, en esta Copa Santa Fe Bueno, perdió Central Córdoba con Esportivo Las Parejas Jugará Esportivo Las Parejas con New Soul Boys Y después veremos cómo sigue esta Copa Santa Fe en esta provincia Argentina, selección, bueno, como decíamos En Brasil, los Juegos Olímpicos, Olarticochea En Argentina, en Buenos Aires Sí, en Buenos Aires Armando Pérez Buscando Técnico Sigue Buscando Técnico Se reunirá en el día de hoy, nada más y nada menos Que con Ramón Díaz ¿Quién será el técnico? No se sabe Antonio, ¿no quiere ser el técnico usted? Muchas gracias, como siempre, Daniel Molero Columnista aquí de Cuna de la Noticia Te voy con todo el deporte Muchas gracias, Daniel, como siempre Por favor Bueno, esto fue todo, señores Recuerden, miércoles, si no, 18 horas Dirigencia, Producción y Empleo Nosotros nos encontramos el lunes que viene A las 18 horas aquí por Televisión Regional Adiós Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.